Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es 22 de mayo de 2024 y hace dos días Maccowire Bank, uno de los bancos más importantes de Australia y con mucha presencia a nivel mundial, empezó a llevar a cabo algo que yo os comentaba en clases de economía y os decía hace tiempo, eliminar el dinero físico. Va a intentar impedir que se hagan transacciones físicas, el que la gente saque dinero o lleve dinero, y precisamente en noviembre, dentro de 4 o 5 meses, va a multar todo lo que sería la posibilidad de hacer ingresos físicos o saca dinero para llevarlo todo a la que sería la banca digital. Este es el paso previo, como os decía, a que el dinero caduque, que mucha gente me dice que es imposible, ¿cómo puede caducar el dinero? Pensamos en dinero físico, pero daos cuenta que nosotros, la mayor parte de nosotros, cobramos siempre por asientos contables, que son un asiento digital, una anotación electrónica, le pones una fecha caducida, y eso implica que si no gastas este dinero lo pierdes, ¿no? Evidentemente son formas de hacer más pobres a las personas porque eliminen la pequeña posibilidad de ahorro que tiene la población. Como sabéis, podéis utilizar con el vídeo lo que queráis, siento ser tan realista, no alarmista, sino realista, y hasta la próxima. Si necesitáis alguna explicación o tenéis alguna duda, ponéisla abajo del cuerpo del vídeo. Hasta la próxima.